¡No apriete! ¡Toma! ¡No apriete nada! ¡Aaah! ¡No! Te tenías que dar a la cabeza ¡Joder! ¡Pero esto es juez de coña! ¡No! ¿Has pegado en mi cotón? ¿Puedes pegar? Tirar a la Coca-Cola ¡Joder! ¡Joder! Yo lo digo en serio, ya como personas normales Estás en seguridad, estudia, ve tu Coca-Cola ¡Tragántate si quieres! ¡Pero déjala en paz! ¡Déjala! ¡En serio! ¡Eh! ¡Paras! ¡Eh! ¡Qué piedra! ¿Paras? ¿Me acompañas al baño? Isma, provoca ahora ¿Paras? ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Qué coño! ¡Solo se viene una vez! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Tieneslo encima! ¿Te vas a volver a tirar pedo? No me voy a ganar. ¿Cuándo se ocurra? No. ¡No! Te lo guardas para el examen, ¿no? ¡Te has hecho daño, hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Te pegan en los huevos, ahí duele ¡Aparta las manos! Vamos con él ¿Te sientes observado, Isma? ¡Isma! ¡Vamos al baño! ¡Isma! ¿Nos hacemos unas fajillas? Yo soy una empresa, ¿vale? Es una suma decorada O sea, yo no te puedo pagar ahora y te hago una letra Entonces tú... ¡Toma! Porque yo no te lo puedo dar, pero luego... Me supone que esa es mi cabeza, ¿no? No, te quería manchar ¡Come ya tú! ¡Calla que el pastor también ya, Diego! ¡Ey! Yo estuve estudiando con él ¡Para, Diego! ¡Asérrate la cámara! ¡Otra vez que estás aplicando! ¡Sí, déjala! ¡Déjala! ¡Pues sí! Serás famoso, igual que el chulín ¡Pagaré una denuncia! ¡Sí, sí! ¡Denúncialo! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ilaure, ayúdame! ¡Es una y tú no, día! ¡Una empresa! ¡Así! ¡Me pongo, eh! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Iso no me ha gustado ya! ¡Hostia! ¡Es que ahí ya! ¡Son palabras mayores! ¡Iso no me gusta! ¡¿Te pegó? ¡No! ¡Ya me porto bien! ¡Claro, si no lo tienes conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está, ya está, ya! ¡Ya! ¡Has ganado! ¡Me voy a callar! ¡Laura! ¡Laura! ¿Se atiró? ¡Este! ¡No! A la cabeza Chuli, la punta de la cabeza. ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Se va a estar loco! Se la ha cargando todo. ¡Lejos! ¡No! 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 Esto va a triunfar. ¡Todo rojo en este otro! Vale, ya! Va, que no se les triunfar exacto. No puedo que sea derramada. Chupa eso, chupa eso, chúpalo. Venga, venga, para el video. Eh, ya, ya es que os habéis pasado ya. ¡Que lo chupen! ¡Chúpalo! Mira, está boteando, ponte abajo de la botera. ¡Aní, no me gales!